Tu sabes que si me atrevo Pues más acciones y menos palabras Ya empiezo a bailarme Nada mal niño Que caliente Claro que te bailo, pero dime Tu que me das a cambio Te mando muchos besos Me siento estafado ¿Me lo jurás? Si, neta ¿Y como cuánto? ¿Me das 5 besos? Dios mío, creo que tengo que pellizcarme Para ver si estoy soñando Ay caramba, es real No, no 5 Menos, como 10 Solo eres un hombre sucio de sexo Como todos los demás Está bien, te voy a bailar Chao, bolas de imbéciles Te voy a mastur... No, no Es que no No, no, no puede ser esto Te ves increíble Me encantas Estoy enamorado Tuvo mucha ropa Mucha ropa Creo que el faraón se inspiró en este capítulo para una de sus canciones Haciendo por no yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti No, no me voy a quitar nada de ropa Andale, no seas gacha No Ay, lo sabía Nunca me salgo con la mía Solo te voy a mostrar Mis piernas Ay, muñequita Ay ¿Te gustan mis piernas? Me encantan Soy una teibolera profesional Yo tenía que aplaudir todas las noches Bueno, ya, ya estuvo Ahora quiero mis besos ¡Uh! Estás que ardes A la mañana siguiente Hijo, no te has acabado ni la fruta Ya me voy a apurar ¡Claro! ¡Qué fruta! Más te vale, Gus Porque todavía tienes que lavarte los dientes Y tenemos el tiempo encima ¡Buenos días! Vaya Hasta que te apareces a desayunar Oye Tranquilo, viejo Y bien, chicos Les voy a hacer un pequeño resumen De lo que va a pasar a continuación Porque la neta Es puro relleno ¡Uh! Rosy Me agrada este chico Los padres de la morra Son los típicos padres latinos A quienes les pela Tres hectáreas Derriata lo que pase con sus hijos Ya que... Bueno, entre comillas Ellos siempre están ocupados En sus negocios Lo siento, Tommy Esto es Vice City Son negocios ¡Ay, Dios! ¡Tu hermana! ¡Coño de la madre! ¡Dije que cinco minutos! ¿Qué pasa, puta? ¿Eh? ¡¿Qué le hiciste a la Paula?! Tengo muchísimos pendientes en la oficina Imagínate si ustedes no los dejan entrar en la escuela ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! ¡Durón, caramba! ¡Durón, caramba! ¡Durón, hogar! ¡Que ese tipo se ve muy peligroso! ¡Qué sospechosista! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Ah, pero qué hermoso día! No mames, marrano Esto es un grupo cristiano Esto también está fresquita Alguien llamele a la policía ¡Que ese hombre es diabólico! Cuidado con ese buen Y se le se puso a bailar Como si estuviera en el tubo Se me hace que nada más Estás paruleando La envidia es natural Cuando estás bien pinche guapo Claro que no Si me enseñaron las piernas Me desbailaba ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra ¿Y cómo estamos seguros De que no es un cuento chino? ¿Quieren más pruebas? ¿Quieren más pruebas? Atento, atento ¿Por qué lo grabé? Sabía que no me iban a creer Les voy a dejar con el ojo cuadrado ¡Noooo! A ver, a ver ¡Uy! Buen día, jóvenes Vamos a iniciar Robin, guarda tu celular Porque te lo quito Si te veo usándolo en clase, ¿eh? Tengo miedo ¿Podemos pasar? Adelante, apenas vamos a comenzar Ay, ¿por qué nací? Entonces saliendo de... Saliendo de la mamá A ver, te aguardamos, silencio Esta es una mamada, estupe Otra vez no hiciste la tarea, Celia Es que sí la iba a hacer, pero Se me atravesó algo muy importante Madre mía, esa es una mujer ¡Ay, qué rica chuleta! Pues yo no le veo lo divertido Y para que cumplas con tus obligaciones Voy a tener que escribirle un recado a tus papás ¡Pito meteórico! Y no vas a poder entrar a clases Si mañana no viene firmado por uno de ellos ¿Entendiste? Sí, mis Te quedaste corto con lo que me dijiste Uy Ahora sí se me va a parar No, siguió andando Ahora sí me crees que Celia me bailó bien sensual, ¿verdad? Si no, este eres mi héroe porque la convenciste No puedo creerlo Estoy seguro de que muy pronto me van a ir hasta las pubis La vida es bella Pero puede ser mejor Ay, pero mientras me echo mi taco de ojo viéndola Mi nombre es Turbo Y me más Turbo Uy, y con sus piernas No seas gachi Pásame el video, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? Celia me lo pasa en buena onda Ándale Yo no se lo voy a enseñar a nadie Me vas a despellejar Hijo de la gran Hijo de la gran Bueno Pero No se lo voy a pasar a nadie Es un basura Es un basura Qué olor a cloaca desprende Es un basura Con eso no se jode No es que no se jode con eso Porfa, no jodas con eso Porque con eso no se jode En serio, hermano Celia se ve riquísima Ya vi el video de Celia Robin tenía razón Se mueve increíble Por eso me la jalo Antes de dormir Y la paja Yo no soy nada No te creo Se me hace que Robin te pagó Para que apoye su versión La neta Creo que de tanto ver a este güey Me están dando Náuseas Pedazco de solo verlo No seas envidioso Robin sí es bien macho Y convence a la chava Que le gusta de lo que él quiera Hostia Eres un subnormal Eres un subnormal Hasta no ver No creer Te voy a mandar el video Para que te tragues tus palabras Malditos populince La puta madre que me parió La puta madre que me repario Lo siento Intenté mantenerme serio Tienes un cuerpo brutal En tu opinión Me vengo Cierra los ojos que me vengo Disculpen Debo visitar el baño de hombres Están muy ricas las galletas A ver Saben mejor que las de la tienda ¿Dónde está Celia? Encerrada en su cuarto Muy curioso ¿No te parece? ¿Y qué tanto hace Que ni siquiera Ha venido a saludar a su abuelo? Sepa No, 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 no Ni un torsento Digamos como que esto No lo hemos visto ¿Vale? Borradlo De vuestra mente Es tan mala que es buena Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Le quitas lo divertido a la vida Hola, güey Pues, ¿qué estás haciendo Que le pones llave a la puerta? Siguiente pregunta Solo estoy en una videollamada ¿Qué tú no hablabas por teléfono Cuando eras chava? Querida, no te preocupes Yo te entiendo Algún día también tendré mi príncipe Que me haga sentir mujer Sí, pero no tienes por qué encerrarte Hay algo que se llama privacidad ¿A mí no me hablas así? ¿Qué hago en la puta? No te molestes Solo quería checar que estés bien, amor Misión cumplida, muchachos Vámonos de aquí Ya viste que estoy perfecta Así que déjame seguir con lo que está La juventud está preparadísima Pero al rato regreso a despedirme Sí, sí, qué beso Ándale, ándale Hay esa vieja tan rechismosa Cómo le gusta chismografía Algunos centímetros más tarde Esto va en paralelo, arquitecto Papá, papá No tengo tiempo para tus cosas ahorita, Celia, ¿sí? ¿Para qué me molesto? Reporte, se lo mando y lo revisamos Celia, estoy atrasadísima con unos contratos que tengo que entregar mañana ¡Predidos! ¡Le ladré al árbol equivocado! ¿Puedes filmar rapidísimo aquí? O sea, súper rápido, nada más ¿Qué quieres? Aquí nada más firma Y la oportunidad Y la usé Sí, juntos, lo podemos ver Ya está Muchas gracias ¡Qué genial! ¡Qué genial! Al día siguiente ¡Cuidado con ese buey! ¡Es un chingo de porno! ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Me está parando! ¡El corazón! ¿Vídeos nuevos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos estás? ¡No! ¡No! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Mi vecinita? Es una estupidez Es una estupidez ¿La niña del vídeo es mi vecinita? ¿Qué comes que adivinas, moreno? ¡Hay paja! Vale, chicos, hay paja Dos horas después Cantan los bailes que me haces Es que tú me inspiras Eres muy guapo Uno no tiene la culpa De que las mujeres se enamoren de uno, ¿no? Me gustas Tú Tú también me gustas mucho No necesitabas decírmelo ¿Te gustaría salir conmigo? Ya llegó por quien lloraba Chiquita Claro que me gustaría Se me ocurre que Podríamos ir a patinar en el tarde A la carga, campeón Soy un gigolo Y a donde quiera que voy Todo el mundo me conoce Me encanta patinar Claro que me gustaría Un buen hacerla contigo ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Pues ya estás Entonces ¿Nos vemos en el parque? Sí Ahí nos vemos ¡Puta maria! ¡Vamos, vamos a la maria! Algunos centímetros más tarde Ay, amiga Con razón traes la sonrisa de oreja a oreja Que no puedo evitarla Ay, me la paso pensando en Robin Soy todo un galán Yo soy un galán Eres mi mejor amiga Y sabes que desde siempre Me ha gustado Robin Yo mataría por él He soñado con que me invite a salir Desde que comenzó a pretenderme La traigo muerta Pues ya se te hizo Porque se van a ir a patinar juntos Qué suerte tienen los feos ¡Ay, sí! ¿Y sabes qué es lo mejor? Igual esta me pide que seas una mujer Bueno, esto se pone interesante ¡Suscríbete al canal!